Han sido tiempos de crecer y de encontrarnos Me quieres ver y estoy aquí, sigo en tus brazos Nena, nena Enamorado de la luz que vas dejando Hemos podido ver el sol y hemos amado Nena, nena Soy lo que tú querías y que buscabas Tú eres la melodía de mis palabras Soy desde que tú eres en mi camino Un corazón repleto de pan y vino Enamorado de la luz que vas dejando Hemos podido ver el sol y hemos amado Nena, nena Soy lo que tú querías y que buscabas Tú eres la melodía de mis palabras Soy desde que tú eres en mi camino Un corazón repleto de pan y vino Hoy, ayer, besé y besé y no tuve tiempo de pararme en tu ventana A ver el alba De mis palabras, ayer, besé y no tuve tiempo de pararme en tu ventana De mis palabras, ayer, besé y no tuve tiempo de pararme en tu ventana De mis palabras, ayer, besé y no tuve tiempo de pararme en tu ventana De mis palabras, soy desde que tú eres en mi camino Gracias Gracias